Te invito a leer El alebrije Hoy les voy a contar el cuento del alebrije Pablo iba regresando de la escuela hacia su casa Se quedó en su cuarto a hacer la tarea durante todo el día Hasta la noche que empezó a dormir Soñó que salía de su casa en su cama volando por las nubes con una vela Un cometa lo seguía mientras iba en su cama No se sorprendió al ver dos marinos flotando en un barquillo de papel Con la luna siguiéndolo con la mirada El cometa lo seguía mientras la luna lo veía Cuando pasó por su camino Vio peces voladores Que volaban alrededor de una hermosa sirena Al cabo de un rato El cometa y los peces voladores Empezaron a ir en dirección contraria Porque se encontraba con el alebrije El cometa y los peces asustados se fueron Al ver que el alebrije lanzó una llamarada gigante Contra la cama de Pablo Entonces El alebrije estaba listo para lanzar otra llamarada Cuando una ballena salió El alebrije se enfureció El cometa, los peces y Pablo Se quedaron sorprendidos Entonces El alebrije lanzó una llamarada gigante Y después La ballena para defenderse Lanzó un gran chorro de agua Que apagó el fuego Pablo se sorprendió El cometa y los peces igual Y el alebrije quedó aún más sorprendido que ellos Al ver que se había podido apagar el fuego Pablo intentó ser amigo del alebrije Y el alebrije lo aceptó Por desgracia Iba regresando directo a su casa Terminando el sueño Despertó Se arregló Y salió a caminar con su amigo el alebrije Y fueron felices por mucho, mucho tiempo Y salió a caminar con su amigo el alebrije Y salió a caminar con su amigo el alebrije